Nos vamos hasta otro establecimiento regentado por ucranianos. Hace ya 15 años que Nicolai y Osana abrieron esta tienda. Ahora también recogen las aportaciones solidarias de vecinos y amigos. Cuentan que su familia está en una zona, por el momento, bastante tranquila. Claro, claro que todos preocupados y quieren que esto termínese pronto. Es bonito, está en nieve. ¿Vosotros habéis dejado esa casa para que la gente que no tiene casa se aloje? Hombre, he dejado llaves y falta completar las tuberías porque ya todo agua no tiene, pero es muy fácil. Que hay unos especialistas que hace rápido y tiene calor y todo. De momento aquí es más tranquilo, donde vivo yo, zona de Los Carapatos. Pero aeroportos, esto todo, que es una zona especial y ya no hay. Se refiere a dos bases aéreas que fueron bombardeadas hace tres días. Ahora lo que les preocupa sobre todo son sus seres queridos. ¿Qué te dice tu hermana, Nicolai, cuando hablas con ella? Bueno, hermana está ahora muy mal, está muy mal, como llora, como es muy, también su corazón y todo. Los jóvenes, hijos de mi hermano, todos ya están en la guerra, están luchando. Nosotros, como no estamos cerca de ellos, también sufrimos. Siglo XXI, siglo XXI, ¿quién puede pensar esto? ¿Qué hacer? Toda la familia aquí, pero bueno, hermanos, todos ahí, cada año vocaciones. Todo bonito y ahora todo una ruina y qué hacer más.